Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Portia Vamos a hacer locura, que bien queda bailar a Amparita Bueno, en primer lugar vamos a ver una cinemática que nos va a saltar ahora Que he vuelto a empezar a grabar, solo para que la veáis ¿Están por aquí en la oficina del alcalde? Sí, crack Me suena de algo, ¿es familiar? Bueno, pues no sé familiar y les presento Este es Busa, el tío más rico de todo Portia Y ha venido aquí a hacer negocio porque piensa que esto es una ciudad para hacer negocios Y próspero y demás Y estando nosotros, esto funciona seguro Bueno, pues a la vez que hablamos con la... Cogemos las cosas del baúl así a tope, ¿sabes? Viene la gente a pedernos jugar, pero hoy no queremos jugar con cosas Con cosas no, con personas Eso, mucho mejor, sí Y es que en el día de hoy vamos a conseguir un poco de pasta ¿Cómo conseguimos un poco de pasta? Fácil, simple y eficaz Nos venimos aquí Nos venimos tal que aquí ¿Veis las cestas? Se hacen con fibra vegetal y madera Dos recursos que se cogen A la vez, fáciles y simples desde que inicias el juego Ahí las tienes Y tenemos mogollón Así que vamos a fabricar, por ejemplo, 400 400 Eso es, dejamos ahí A ver, espérate Vamos Vamos a organizar esto un momentito Perdonar Pim, pam, bocadillo de atún Tracatrán Y las cestas las tenemos, ¿no? ¡Hola! ¿Dónde se me ha ido la cesta, niño? ¿La cesta guardada por algún lugar de la vida? Eso es que no lo esperaba Bueno, pues una vez recuperadas las cestas Nos vamos a coger a Jamelgo ¿Jamelgo? Y vamos a hacer lo que viene a ser oportuno Dirás, ¿dónde vas? ¿Que dónde voy? Perdona, pero Higgin tiene cosas que son nuestras Aunque aún todavía no lo sabe Atentos Sí, sí Ah, sí, sí, sí Por un momento he dudado, ¿eh? Ahí lo tenemos, Higgin, por favor Nuestro regalito del día Y ya que estamos por aquí Vemos a Scraps Les saludamos Nos da un puntito Y... Le damos un huesito Scraps Todo tuyo Poquito a poco, Scraps Lo estamos haciendo con él Poquito a poco nos estamos haciendo con él Bueno, vamos Ahí Musa que va dando vueltas a su bola No venimos, por ejemplo, aquí Para aquí más lejos Mira, un 111% Con lo cual vamos a ganar hasta más pasta Vale, vamos a vender todas las cestas Con lo cual nos va a dar, mira, 2015 ¿Por qué? Porque está subidita de precio No vamos a con 400 cestas De fibra Que gastamos O sea, que conseguimos con nada Y madera que conseguimos con nada Que, por cierto, la tendré que cortar más Porque le he gastado casi toda No vamos a llevar 2000 de lala Ya está Si acumuláis más Vais a flipar con esto Y cuando en un futuro Vais a ver cómo ganamos pasta De verdad Pero, de momento os dejo ahí Pequeños trupillos Que como sé que también Estéis jugando y estéis empezando con ello Pues a la mentira Teníamos un encargo de taburetes A ver Si no me equivoco Tengo yo una misión de taburetes Puede ser 8 taburetes Vale, pues vamos a hacer 8 taburetes Si no los tengo hechos ya Voy a echar un vistazo Porque lo mismo lo tenemos hecho ya Vamos a entregar la misión Y poquito a poco vamos a hacer cosas hoy Un poquito distintos al normal Ok, conseguido los taburetes Nos vamos a entregar la misión del día de hoy Y bueno, como es cierto Ya está El día de los recuerdos Empieza mañana Mañana es la competición del día de los recuerdos Y el domingo es El... El gran evento Me parece que por la mañana también hay competición Pero por la noche es el gran evento Ojo, espérate Que me he venido aquí hablando del día de los recuerdos Y es que se me va la hoja Tenemos que entregar primero la misión Para coger otra Y bueno, pues es el día muy bonito Porque me gusta a mí mucho Sobre todo lo que se hace por la noche el domingo Pero tenéis que esperar a verlo Es así, es así De momento vamos a entregar la cosa a la profe Vale, los taburetillos para la profe Para que lo echa Eh, ha intentado dar Jack una patada Te reviento Que saco el magic Te reviento Dios, me cargo hasta la escuela, niño Bueno, a ver Tómalo encargo Antes de que te destroce Lo que viene a ser la escuela entera Vámonos Vámonos Ahí Vámonos Vámonos Y es que quiero Tengo dos máquinas en la granja Que todavía no hemos hecho Y hoy quiero hacerlas Sí, amigos Hoy quiero avanzar un poquito con eso Porque lo tenemos abandonado Con tantas historias Misiones que nos salen Es que claro De repente aparece un tipo como Musa Eh, un negraco con gabardina Que te viene y te dice Eh, soy el más rico toporte Y dices tú Y te quedas así, ¿sabes? Bueno, pues el caso es Por cierto, otra cosa Siempre busco página por página No, no, no hagáis esto como yo ¿Vale? Os venís al índice Y buscáis lo que queráis Véis examinar Y listo Bueno, pues el caso es que He visto otro nuevo por aquí A la pecera grande Pues si, pecera grande Hemos construido una Bueno, da igual El caso es que tenemos El afilador completo Y la sierra de mesa completa Ambas cosas se hacen prácticamente iguales ¿Vale? Un horno de industrial Placa de acero Y dos de blindaje En un caso te cambia Lo que viene a ser el afilador Y en el otro Lo que te cambia es La sierra ¿Vale? Necesito ampliar esto Ya porque cada vez Me van pidiendo más cositas De aquí Y estamos ahí ¿Vale? Tengo ya puesto uno Como veis aquí Que viene a ser el afilador ¿Es el afilador? Ah no, la sierra Pues perfecto, la sierra Así que vamos a coger Lo que necesitamos Y nos la botamos Bueno, una vez cogido Ya todos los materiales Procedemos Uno por aquí Esto por allí Esto por aquí Esto por allá Y ya tenemos la mega sierra Madre mía He quitado la que estaba aquí Así que vamos a poner el sugo A ver Un poquito más allá Perfecto Ole, ole ¿Le he puesto al revés? Pues a mí Sí, le he puesto al revés Vamos a darte la vuelta Vamos a darte la vuelta Así Así, sí Así Es otra cosa Bueno, ¿y qué nos das? ¿Qué nos das tú de nuevo? Titanium Plate Ojo, mirad el de titanium Es decir, la última ruina La cual todavía no podemos acceder Pero que nos falta Muy poquito ¿Vale? Bueno Colocamos aquí Placas de energía Y vamos a hacer Plaquitas de acero Por cierto Esto me pide exactamente lo mismo No, bueno Maderita y tal Que tenemos que conseguir a tope Ok Se nos acaba el hierro con eso Otra cosilla más Necesitamos hacer La otra Vamos a por la otra Y Eh, eh Lo último por aquí El super afinador Ahí lo tenemos Vamos Y lo que no sé Si me va Me caberá Allí arriba No Bueno, vamos a poner A ver Le cambiamos Ojito Ojito ahí Así Lo vamos a poner Tal que así Vale, pues ya tenemos El afilador Y a tope, ¿no? A ver ¿Qué podemos hacer aquí nuevo? La verdad es que Nuevo, nuevo Poca cosa Pero me imagino Que será mucha más rápido Así que guay Vale, pues necesitamos Mineral de hierro Porque se nos ha acabado Así somos nosotros Unos cracks Bueno, pues hecho esto También me gustaría hacer Otra plaquita más De estas de hacer comidita Y Cosas para el perro Y demás Una batidora Ahí lo tenemos Una batidora Aquí necesitamos Mármol Dos taburetes Piedra Vale, tres de mármol Bueno, vamos a coger las cosas Bueno, pues una vez descubierto Que se me ha ido la olla Y que era la imagen de al lado Cosas que me pasan Ya lo sabéis Aquí tenemos uno por aquí Otro por aquí Y Otro por aquí Ahí tenemos Una batidora más La batidora sí que la voy a subir arriba Ya que hemos quitado El afilador normal y corriente Y hemos puesto el super tocho abajo Pues esto aquí sí que me cabe ¿No? Ah, sí Perfecto Tenemos una ahí Y otra aquí Que por cierto vamos a coger Esto y esto Ya que estamos Por aquí, ¿vale? Luego ya podremos hacer más cosas Venga, por ejemplo harina Mira, necesitamos poner harina Eso es Ah, claro Que tú eres nuevo 25 de harina por ahí ¿Por qué no? Pues porque hay que hacer cosas Hay que hacer cosas Y como queremos hacer cosas Pues hay que poner cosas A hacer cosas Pimentos tenemos un montón Fertilizante Podemos hacer otro montón Pero de momento nos va bien Y comida para perros Pues necesitamos Comprar sal Más la harina De hecho Trigo, ¿no? Tira ahí Tira ahí con la harina Ya mejoraremos todo Vale, hay más cosas Que quiero hacer Hoy quiero probar La electricidad Amigos, sí Quiero probar Si esto de la electricidad Realmente funciona, ¿no? Nosotros tenemos por aquí Exhibidores Así que dices Bueno, pues vamos a ir Rápidamente a construir Nos exhibidores No exhibidores ¿Por qué exhibidores? Se me va la olla Se me va la olla Se me va la olla No pasa nada Exhibidores, no Exhibidores, no No, no Exhibidores, no Placas, placas Placas, placas Placas, placas Placas, placas Placas, placas Suelo de madera Conductivo Eso es lo que yo quería Construir realmente Bueno, vamos a ir Con cinco no valdrá Para probar Vamos a probarlo Con seis ¿Vale? Hacemos seis de estos No sé si necesita Algún tipo de cable O no Vale, vamos a coger De aquí El generador Que teníamos Eso es Un generador De hecho Ordenamos todo Fuera de aquí Perfecto Generador Lo ponemos ahí Y vamos a comprobar A ver si esto De la electricidad Es verdad que funciona No es verdad que funciona O que hacemos Con la vida moderna De hoy Entonces Vamos a poner El generador de combustible Tal que aquí Para hacer la prueba Y luego ya sabéis Que ya reorganizaremos Todo esto A ver, a ver, a ver A ver A ver Ahí Eso por un lado Entonces ahora ponemos El suelo Que claro Yo no sé si el suelo Hay que poner No puedes poner esto En el tank No, no Claro Es que no No quiero A ver Si esto lo colocamos así Vamos a poner Masuelico Masuelico Este por aquí Este por aquí Y ahora vamos a ponerlo Tal que aquí O aquí mejor Vamos a poner Tiki Miki Y lo ponemos aquí Vale Vamos hombre Hay veces que le cuesta Le cuesta eh Cuando se pone Le cuesta Vale Tenemos eso ahí Por ejemplo El afilador Vamos a poner Con el afilador No Tiki el afilador Venga Ya que son nuevas Las utilizamos para todo Vale Si yo pongo el afilador Tal que aquí Bueno tal que aquí No Un poquito más pegado Ahí Y por ejemplo Empezamos a generar Combustible agotado Necesito madera No Vamos a atanar un par de árboles Vamos a pillar un poquito de madera A ver Ahora vamos a necesitar Madera para todo Sabéis Flipáis Flipáis conmigo Os enseño como a ganar dinero Y después A como necesitar madera Ahí estamos ¿Veis? Es que fibra y madera Fibra y madera Se coge siempre Siempre Para cualquier cosa Entonces ponemos aquí Por ejemplo 5 25 Por 25 Vale Y esto genera electricidad Entonces Esto que hemos puesto aquí Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarle las piedras de poder Eso es Y ahora Lo conectamos X de 4 No tiene energía Y aquí produce energía Repostar Encendemos Vale Está encendido Suelo conductivo Y en un principio No genera ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer una cosa Lo trincamos Y lo ponemos así Ya está encendido Produce electricidad Por el suelo conductivo Tiene que llegar aquí Y está encendido Eficiencia 100% Bueno 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 Que se viene una nueva era Pero que acabamos de descubrir La electricidad Solo con madera Bueno Bueno Se viene la talada de árboles Olvidos de las cestas A talar árboles Para coger madera Bueno Pues ya sabéis Como funciona el tema De la electricidad Vale No sé por qué No lo he hecho antes Pero Nos hubiésemos ahorrado Un montón de piedras de poder Y demás Que ahora Pues simplemente con madera Podemos prescindir de ello Así que Nada Vamos Vamos a dejar aquí Ya que esto funciona a tope ¿No? El tiempo que esté funcionando Vamos a ponerle Yo que sé Yo que sé ¿Qué te pongo a hacer? Te voy a poner a hacer Rodamientos a tope Porque luego rodamientos Cuando me piden De hecho Vas a hacer rodamientos Venga Que luego nos piden rodamientos Y no tenemos Vas a hacerme 20 rodamientos ¿Cuánto tardas? Dos días 22 horas ¿Y cuánto tengo de energía? Dos días 13 horas Me falta un poquito de energía Pero no pasa nada Madre mía niño La que acabamos de liar Para el próximo episodio Vamos a Espera Espera Esto se viene ahora mismo Se viene ahora mismo Ojito ¿Cómo se viene esto ahora mismo? ¿Cuántas puedo hacer? 24 Ojalá Vale Hay que hacer cobre ¿Vale? Hay que hacer rodillos de cobre ¡Ole! ¡Ole! Vale Vamos a guardarla Vamos a guardarla Porque me vuelvo loco Me vuelvo loco Madre mía niño ¿Dónde la guarda? El inventario Es que Es tontería Es tontería Vale Dicho esto Vamos a coger la misión de hoy Hay que ganar pasta Chavales Hay que seguir ganando pasta Aunque ya sepamos Hacer muchas cestas Hay que seguir ganando pasta Con nuestras cositas ¡Ole mía niño! Que se viene Que se viene la electricidad ¡Ole! 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 Vale Tricamos por aquí La ciudad necesita urgentemente Dos tejados con chimenea Y ocho mil Venga Ya está No miramos más O sea Es que no miro más Por cierto El otro Dos rebajadores de cuero Nada, nada, nada Olvídate Necesitamos que Portia Tenga dos tejados nuevos Así que vamos a hacer Dos tejaditos Madre mía niño Conocemos Al tipo este rico De la vida moderna Se nos viene El día este De los Iba a decir De los santos ¿No? De los santos ¿Era santos? ¿Se me olvida? Este nombre se me olvida siempre El día de los recuerdos Se me olvida Y viene de recuerdos ¿Sabes? ¡Qué bien hilado! Y si es que me vuelvo Loco yo solo Bueno, quiero que este capítulo Se haga muy largo Así que tenemos dos opciones Vamos a hacer los tejados Para empezar Bueno, pues con esto Ya he terminado la segunda Ya sabéis Cómo funcionan estas cosas Así que vamos a entregarlas Rápidamente Antes de que se nos pase La hora Si no estamos ahí Fiti, fiti Ya a medias Bueno, está aquí Está aquí cenando Está aquí cenando No pasa nada Está aquí cenando Madre mía Cenando, cenando, cenando Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Santori Toma Toma crack Vamos Eficacia a tope Ya lo sabes Albañil Dillango, Dillango, Dillango Dillango Estaba afuera ¿No? Me imagino aquí está Albert Está Presley Está todo el mundo Menos quien me interesa Por cierto ¿Cómo estás? Estoy fantástico Pero tú no Tú no Me ha preguntado el alcalde El alcalde ¿Cómo estoy? Estoy fantástico Efectivamente ¿Has visto a un negraco? Pues te va a buscar Que lo sepas Un tipo alto Con mucha pasta Trátamele bien Que este nos va a dar de comer a todos Venga, vamos 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 Musa Musa se llamaba Musa Sí, venga Musa Musa Un crack Un grande De la vida Buah, exagerado Eh, no nos va a dejar Coger más encargos ¿Por qué? Porque lo digo yo Bueno, antes de que se acabe el día Necesitamos conseguir mucha más madera Madre mía Es que se viene Se viene Se viene Se viene la electricidad Chavales A tope Es que Yo no sé qué poner ahí Todo este rincón Lo voy a llenar De cuadrados ¿Sabéis? Lo voy a llenar de cuadrados Una vez que lo llene de cuadrados Le voy a poner ahí Todo lo Lo que hay que construir Y vamos a seguir con electricidad Esa cosa No, no, no Enciende, enciende Enciende Que se nos apaga la electricidad De hecho Ojo Si apago ¿Cuánto dura esto? Se apaga, ¿no? Efectivamente Se apaga Pues enciende, enciende ¡Ole! Bienvenido al mundo de la electricidad Niño Bueno, como el próximo día Es decir Mañana Va a ser El día de los recuerdos Está acordado Increíble No sé Voy a Que sea un capítulo Un poquito más cortito Lo vamos a dejar aquí Porque quiero mañana Grabar los dos días seguidos Del día de los recuerdos Hoy os hemos traído la electricidad Os he traído un pequeño tip De cómo ganar pasta con las cestas Nos hemos llamado 2000 De la la 0, Así que si estáis empezando Pues ya sabéis Ya sabéis Os he enseñado a montar la electricidad ¿Vale? Ponéis los conductos Tal Los llenéis de madera Y tenéis para 20 días Si queréis Ahí de electricidad Y con esto ya nos va sobrando Al igual que las piedras de poder Y así Madre mía Es que así Vamos a tope Vamos a tope Y poquito más No sé si hacer algo más Lo dejamos por aquí Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Aunque sea un capítulo Un poquito más cortito No pasa nada Y mañana Y el próximo día Y al otro Cosas más chulas Más trucos Más consejos Para que los disfrutéis Adiós Chao Chao No pasa nada No pasa nada No pasa nada